¿A dónde vais? Aquí, ya hemos acabado. Me tenéis que decir los 18 equipos que participan en la Primera División Femenina. Real Madrid. Granadilla. Real Sociedad. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Nadie lo mata. Madre de Blu. Síbanos. Nadie lo mata en el Vitor de la Vista. Síbanos. Le preguntamos al señor. ¿Ya está? Ya está. ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!